En vivo y en inglés de la película La novicia rebelde, el pastor solitario Chillo Pony de Rosario. Atención. Viene con coreografía, encaradura. Se emocionó. Chicos, pausa, pausa, por favor. Quemó aceite, quemó aceite. Lloras con de todo. Está emocionado. Está emocionado. Por favor, por favor. Está emocionado. Qué mona, qué mona. Se comió la madre. Se quiere sentarse. No pasa nada. Ay, Dios. A ver, capijera. ¿Ya está mejor? De la banca de mil, gracias. Qué lindo tema también. ¿Está bien? Ay, gracias, perdonen. Vamos, sigamos de nuevo. Señores, Chillo Pony de Rosario. Otra vez, vamos, vamos. Usted puede. Esperá, un poquito. Ahora sí. Ay, no necesito. Ay, no la pasa. Rosarino Vendehumo. Rosarino Vendehumo. Aguantá, moncacho. Aguarde, por favor. Y Sángela Merkel ¿Qué hacemos? Ahora Aparece el arguerucho Jujujacujacu Chicos, por favor No están las garantías No, no, no pica la pelota No, no, no se puede así La verdad que Si no se puede, suspenderlo Herrera Es muy difícil así, ¿no? ¡Maldaste, Chillo! ¡Maldaste! ¡Maldaste, Chillo, te perjudicó la imagen! Chicos, por favor, por favor No le van a pelear al participante Intendente Sí, lamento porque yo lo vi ensayando ahí atrás Sí, lo hizo muy bien Lo hacía excelentemente bien Lo ha desbordado todo esto Las luces, el calor del estudio, el público Puede pasar muchas veces Tiene que saber dominar un poco el éxito, ¿no? De todos modos, es muy tiroles Lo hiciste muy seguro Y hasta en un momento Escuché un Roja y Ju Que tranquilamente se puede cantar en Guarani Este tema también Claro que sí, claro que sí Para mí, para mí Son nueve semanas y media ¡Muy bien! Robert, querido ¿Qué te pareció, Robert? Apoteótico Es la mejor versión que he escuchado Desde el silencio allí en el Capitán Von Trapp Y para mí sos como la mejor versión de Orlando-Argentina Te dedico en todo Todavía un nueve, ¿te parece? La verdad me pareció medio flojo Pero bueno, me gustó todo el acting Todo ahí, todo renatera ¡Ah, cualquiera! ¡Ah! Que repita ¿Puedes repetir? A ver, va, va, va ¿Puedes repetir? Un poquito más Está bloqueado Está bloqueado Concéntrese, hágale fuerza Usted puede con esa garganta Hay algo en usted Que despierta los más bellos sentimientos jamás conocidos Sobre todo cuando se menea ¿No puede hacer un poquito el saltito? Ahí va ¡Ah! ¡Bien! Vos somos ahorita Silveira Mirála Como canté Y eso Sí ¡Chicos! No, 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 no A ver, no A ver Y eso me hace acordar Sí A mi suegra le contás un secreto Y es una tumba Ah Por lo discreta No, por la baranda ¡Ah! ¡Muy bueno! ¡Ah! ¿Hay otro más? ¡Veinticinco! ¡Ah! 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 ¡Ah!